Después amarte por ir catando algo nuevo ya que no quiero aburrirte, ni mucho menos y ahora llámame ambicioso si te quiero solo para mí, escondo las palabras malsonantes no quiero ser tosco cada viernes que te propongo salir de aquí quédate con otro pero quédate, vacío pero lleno como un vaso o un beso depende lo que ofrezcas dejaré de estar en Matrix o confiar en Morfeo sufrirme sale gratis y ser libre al mismo precio pero lástima de mí sin calderilla nunca y tu forrada de diamantes de color de piel cariño sé que el tiempo nunca juzga, me gusta decir lo contrario, por eso te odio el poeta nunca entiende de hacer números, no hablo de letras sino de ser un... Tuve las paredes con papeles tuyos, tus tonterías, tus manías de hacerme mirar por ti es cosa mía dedicarte a una canción de más de 100 segundos para haberme envuelto en ansiedad constante y no lo puedo permitir, por entonces ya cambié mis aptitudes las basaba en ser amante compitiendo con tu novio y fin ah, ¿dónde queda eso de ser puro cari? parecía fácil pero fue tan crudo que me vi viviendo en ese bucle de te quiero es poco pronunciados lástima del paso de Instagram y celos malos que pudieron torcer el momento más de lo que estaba en ese otoño ya no sé por qué te hablé, si pude ser discreto hacer mi vida en otro plano y echarme una novia y no ir a Barcelona más horas que al tajo ya le dije a Víctor que te amaba y me llamó zumbado hablaron de ti sin pronunciarte y eso es lo más raro tienes un viaje, pero no eres para tanto la conozco desde el fondo, lo besé y sabía amargo adopta a un tío esperándole encontrarte para saber que no hablarte es lo mejor que pudo haber pasado estás contándome tus mierdas y ya me he dado cuenta de que todo lo que dices no me dice nada estás abierta a la experiencia de tener un perro que se arrastre pero ya no me lesiono fácilmente lo siento lo siento lo siento no puedo negarme que tengo que pecar en la carne que tengo en mente dos años siguiendo tu rastro pensando en el sexo que busco latente sé paciente me dije un viernes me tira una tía decente con don de gente pero no es tan loca, eres tú la siguiente me llama cuando se cree que me pierde y no sabe que no gana mi respeto cuando me ama un jueves yo quiero que me quieras 13 meses y no quiero que le quieras cuando ves que voy a verte me canso de ti por ti me siento fuerte a la vez que fragilí y seré yo a contracorriente tengo a Pau que siempre dice que mis temas son por ti a ti y si me pongo con lienzos dibujo el rostro de la muerte ¿qué me está pasando? estoy comiendo y disfrutando mi regalo navideño es un mensaje del pasado ¿y qué me importa que me cuentes que tu moto se ha curado? del ex novio que te dijo que la quiere por trabajo son las veces que quiero volver a volver a volar ahora llámame ambicioso si te quiero solo para él Isaac te da el amor de que no hablaste Isaac te da canciones largas para declararse Isaac estuvo siempre o estuve loco por lucharte recuerdo tu Mercedes en el monte tú me guías en la ciudad condal yo loco por follarte escondí las palabras malsonantes pero me mudé por verte ya no quiero ni mirarte me crees ahora cuando digo que quiero alejarme de todo lo tuyo por fin, 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 fijo que tengo que darte un diamante y echar a volar no, no, yo soy de monedas no, no, yo soy de monada solo una la mano agarrada y resulta que la mano estuvo actada yo no soy así no, no quiero oír esto es demasiado triste si todavía no he llegado a la parte triste incluso no, 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 no bueno, lejos y me da cuenta de que aparte de ti existen más tías ayer sacando al perro conversé con Afrodita ella me dijo que su perro solo quiere follarse a la mía pregunté que si era vaga a ver si colaba algún día puede ser ojalá que no te pase y vaya a ser que te enamores y sea viejo para tus desastres y no es que no te quiera es que te quiero hasta morirme pero ya me tienes muerto de cansancio lo siento, vale y no como disculpas sino como sentimiento hasta que llegue el momento en que me mudé a tus lamentos ojalá te estés casando y me confundas con el viento estaré para decirte que te quiero pero ya no tanto y aún recuerdo verte en el cine ¿qué estás haciendo? palomitas en el entreteto y seis niños mirando te parece divertido calentarme para luego irme y desvestirme al acostarme otra cita empalmada a mi pesar solo quiero pasar pero no puedo es más tú me quieres atar un lazo ciego sin dar lo que adoro pensar de vuelta al bar Master Tulia con Fran me llamo Mark no me llame el cielo ¿qué me ofreces? que no encuentre en Lleida si Laura tiene todo lo que tú no expresas yo no tengo prisa por querer hacerme hombre pero ella dice mi nombre cuando en mí piensa es diferente el gesto que me representa nunca ha sido mi parienta pero me moví por verla Raquel me puso los cuernos pero tú ¿qué harías si lo hicieras? si ya no sé lo que me cuentas ahora dime que tu novio te ha hecho un tema o tu ex no sé lo que me incumbe lo que te rodea ha pasado un año desde que miré por ti me gusta decir lo contrario y por eso te amo y más allá de sentir algo que refleje mi inquietud por mí desisto por desidia y no hay envidia que se acerque a ti no me vale eso de que vengas por sorpresa ya no me lesiono fácilmente ahora tengo dotes de persona libre has sido mi doble para verte el triple he contado contigo hasta ser viejos y adorables pero soy de Curcoveyn y tú has sido de Lola Flores has visto mi cara de sorpresa al encontrarme llevarme en tu moto veloz para yo agarrarte ver los vengadores haces gana para contentarme y esperar un beso al despedirme pero no me arrepiento tanto de no haberlo hecho he besado al techo pero ya no a ti he curado el pecho sangrante después de esto tú la mariposa y yo la piel que dejas por ahí soy un holograma Jedi pero tú eres Sith soy el pitch bajado y tú el programa en versión free soy un tema indie en los cuarenta sonando a las mil y tú la somnolencia justamente cuando suena el hit te he visto desnuda más allá de no hacer nada te he visto llorando comentarme que estás sola te hice una ensalada y un camino hecho de rosas pero ya no soy ningún capullo floreciendo de una loca como tú quieres engañarme llamarme mi amor quieres ver la cicatriz del fruto de mi esfuerzo me sangra la boca de hablar de ti casi siempre quiero no querer quererte y no puedo evitar pensarte tanto mi madre no recuerda que fuera tan tonto tienes el llavero del ego del stonecropper sé que no te jode que tres veces me despida pero créeme que no habrá una puerta nunca será correcto es la mujer de mi vida pero estoy en otro cuerpo y sé que no te dije nada y te expuse del libro yo te escribí un tema y tú lo has convertido en himno despedirnos ahora sí no me digas dónde vas no me escribas cómo estás para sentirte bien en qué estaría pensando para hacerme seis minutos crudos en mí prefiero la niebla en el aire sin el agua al cuello prefiero secarme estar sentado solo que ir contigo al baile puede que cambie pero nunca pronunciar tu nombre es la última vez que grabo para ti lo siento Maite y ya está ya está no no me lo creo no nos has hecho aguantarte tanto solo para esto no me digas no nos has hecho aguantarte 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 Gracias.